Empezamos esta emisión con la emergencia de grandes proporciones que afecta a los habitantes del municipio de Florida Blanca. Se vieron impotentes ante el desbordamiento de una quebrada que arrasó con todo a su paso. Los daños son cuantiosos. De cómo se vive la emergencia. El fiscal de Miguel Ángel Moreno visitó los sectores afectados y señaló que lo primordial es traer maquinaria para destapar las cañadas. Alerta. No dejemos que se repitan las tragedias en Florida Blanca. Manténgase alerta e informe a las líneas de emergencia.